Después de pensar, después de ver A mi dolor andar sobre el agua del mar Dile a claridad que vi por mi calle Passar sin saber qué ser Si sentir o pensar Solo que a un hoy sigo a un A un hoy sigo a ti A un hoy, mi amor, te amo Mi cuerpo con alma se esconde El sol, de noche se escapa A un hoy, te doy Mi cuerpo con alma A un hoy, a un hoy, a un aire Que esconde La noche va a guardar Entre nosotros dos Lo sentir o pensar Si me lleno de luz La noche Y es porque yo vine a dar El fin es en tu voz Y sentir sin pensar Solo que a un hoy sigo a un A un hoy, si se ama Amándote a ti A un hoy, mi amor A un hoy, mi amor De noche se quedan Los cuerpos, las almas Aún, aún, aún Sigo amándote a ti Aún hoy, mi amor Aún hay, aún hay Los cuerpos con alma Se esconden en el sol De noche se escapan De noche se quedan Los cuerpos, las almas Aún, aún, aún Aún, aún, aún Aún, aún Y él Y él Y él Y él Es cuerpo, las almas Amor ¡Gracias!